Monarca, Morelia, el primer gol del partido, bien cerrado, viene, ¡goooool! ¡Gooooool! 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 De Monarca, Morelia, lo hizo el Pampa, Mauricio Romero, que se sacude la mufa de encima, después de un año largo, vuelve a convertir el Pampa de cabeza, 1 a 0 gana Morelia y está bien porque jugaba mejor. De un tiro de esquina que no existió, convengamos, reclamó Reynoso, un tiro de esquina que dejó muchas dudas, vino Carlos Adrián Morales con comba de zurda, a táctica fija, balón detenido, convengamos que Monarca, Morelia, ya lo merecía porque había hecho los intentos con Montero. Omar Arellano, la pone el área buena, ¡viene, ¡goool! ¡Gooooool! Gènere, Chivas, lo hizo Javi Baez, y Chivas no merece porque no se quedó atrás con 10, fue a buscar, le hizo partido, Morelia desubicado y mire, gana ahí bien la posición, lo anticipa Romero, a la espalda de Joel Wiki, buen pase de Arellano, uno a uno y está para cualquiera de los dos. Se había quedado Monarca Morelia sin aprovechar desde la expulsión de Rafa Márquez Lugo, perdía en la mitad de la cancha, estaba muy retrasado, esperaba al Guadalajara en 50 metros, el pase es desde el costado derecho de Carlos Fierro.